Hola, nos encontramos aquí en la Universidad San Ignacio de Loyola, en Lima. Estamos en compañía de Josmel Pacheco Mendoza, coordinador de la Unidad de Investigación en Bibliometría de esta universidad. Josmel, vamos a hablar un poquito ahora en retrospectiva de la experiencia del evento, del Hatun Tinkui, del gran evento. Bueno, buenas tardes, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chingzas? Gracias. El evento Hatun Tinkui realmente es un proyecto de hace dos años, realmente, bastante planeado, o sea, un proyecto planeado con mucha antelación. Y lo que hicimos fue llamar a grandes expertos en diferentes áreas para que puedan venir a exponer al Perú estos temas que se hacían generalmente en Europa, este tipo de eventos lo hace, por ejemplo, es muy parecido al CREX, que se hace en España y ahora se hace en algunos lugares de Latinoamérica. Y nosotros quisimos hacer un evento semejante al Entrepares, incluso, que se hacía en México, que ahora ya no se ha hecho este año. Y nosotros, de alguna forma, llenar el vacío que teníamos en esta área, porque muchos peruanos no pueden viajar a otros países, y de esa forma nosotros traemos a los expertos. Digo nosotros porque, en realidad, quien ha financiado todo es Concitec, pero, de alguna forma, la unidad de bibliometría colaboró con el evento, apoyándolos logísticamente y con algunos contactos. Pero el principal ente o la institución que se encargó de todo es Concitec, que es la que lideró el evento. Muy bien. Y para ti el balance, después de haber pasado semanas del evento, ¿qué te ha parecido para ser primera vez en el Perú de un evento así? Sí. Realmente, ha superado las expectativas. Como sabes, bueno, ha venido gente de México, de España, de Cuba, de Costa Rica, tratando de hablar de diferentes temáticas. Y realmente, la gente, al menos, a las que les he preguntado, me han dicho que ha sido algo que nunca se había visto en el Perú. Esa es una de las cosas que a mí me gustó. Y que lo que querían ellos de que no se pierda, ¿no? Que se repita el evento para que puedan ellos actualizarse también. A mí me parece que este tipo de eventos debería repetirse. De repente, no solo en Lima, sino descentralizarlo. Quizás a Cusco, Arequipa, quizás al norte. De manera que se le pueda dar más oportunidad, o sea, pues se le puede dar oportunidad a más personas, ¿no? A veces el gobierno es muy centralizado en Lima, pero lo hicimos en San Marcos, que es la universidad más antigua de América. Y realmente ha sido un honor, realmente, participar incluso ahí como ponente, ¿no? Exacto. Exacto. Y es un evento muy especial, digamos, porque concentra estudiantes, investigadores, bibliotecólogos, representantes de editoriales y de proveedores de servicios de información junto con gobierno. Y se crea un ambiente muy rico donde se pueden hacer distintas vinculaciones, además, con unas temáticas muy diversas de todo lo que cabe dentro del mundo de investigación, ¿no? Sí, realmente ha sido un gran esfuerzo. Como tú mencionas, han sido muchas temáticas tocadas. Y la gran ventaja también es que todas las editoriales comerciales han participado presentando sus productos. De esa manera, quien crea conveniente puede tomar, por ejemplo, a Cargher, a Taylor & Francis, a Springer, a Walter Kluwer o a Elsevier, y no solamente enfocarse en los que tienen más dinero para hacer marketing, sino yo que soy de una universidad pequeña, escucho, por ejemplo, a la editorial XYZ y digo, su herramienta me sirve. Yo la voy a suscribir porque creo que esto es lo que necesito. Pero ya depende de uno y no depende de qué tanto marketing haga la editorial para poder venderse, ¿no? Ya es como todo se muestra en la palestra. Aparte de la, que vuelvo a repetir, de las exposiciones, ¿no? La cantidad de expositores, que fueron más de 20, me olvidé, también participé, participó Reino Unido y Canadá, donde hablaron en muchos casos de acceso abierto, open science incluso, no solo acceso abierto, sino ciencia abierta, que va más allá del acceso abierto, ¿no? Y gestión de conocimiento, se expuso algunas cosas sobre bibliometría, la gente a veces critica un poco la bibliometría porque siempre se habla de lo mismo, pero en este evento se hablaron de indicadores súper complejos y de nuevas metodologías incluso para evaluar, el tema de movilidad científica. Es un tema que nosotros, por ejemplo, en el Perú no lo hemos tocado, ¿no? Claro. ¿En dónde me formé? ¿En dónde trabajo? ¿En dónde hice mi posgrado para saber? A veces de dónde soy. De dónde soy. Originalmente. Exacto. Eso muchas veces pasa, ¿no? ¿Dónde estudié? ¿Y hacia dónde trabajo? ¿Y hacia dónde voy, no? No se habló solamente de la bibliometría clásica, ¿no? Que es el conteo de producción científica, sino, por ejemplo, para hablar de lo que expuse, hablamos sobre los objetivos del desarrollo sostenible y si la producción científica del Perú estaba yendo en ese camino, porque se habla mucho de producción científica, de calidad, de cantidad, de diferentes tipos de impacto, de impacto alternativo, pero ¿para qué sirve lo que estamos produciendo? ¿Estamos produciendo solamente cantidad o estamos produciendo algo que le sirva al gobierno para poder tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, hambre cero, acceso al agua, ¿no? Esa es de las cosas que, para dejar en claro que la bibliometría no solamente se habló de conteo de producción, que es lo que se habla de siempre, ¿no? Pero, en este caso, por ejemplo, Zayda Chinchía habló de temas de movilidad científica, Zayda Chinchía de España, Ricardo Arencivia de Cuba habló también temas de bibliometría, en mi caso hablé sobre bibliometría y el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, hubieron también temáticas de gestión de conocimiento, de, como vuelvo a repetir, ciencia abierta, no solamente acceso abierto. Y con una buena muestra de quién es quién de esas áreas. Claro, no entró cualquiera, ¿no? También hubieron representantes de Cielo de más de un país, estuvo Chile, Cuba y Costa Rica, por ejemplo, hablando del proyecto Cielo, que es muy, muy importante, que la producción peruana no solamente está en Scopus y Web of Science, también está en Cielo. Y quizás dentro de dos años podamos hablar sobre el análisis de la producción peruana en Dimensions, que son otras bases de datos que también están disponibles, ¿no? Bueno, eso, balance de Hatun Tinkui, en Quechua, recuérdame... Gran reunión. Gran reunión. Muy bien, muchas gracias, Josmel. Hasta la próxima. Hasta luego.